Hola a todos y bienvenidos a este nuevo seminario formativo por gentileza de Oz Fitness, Amins y también por motivo de inauguración de la Meca de Jaén. Bien, este seminario quería que a diferencia de los demás, aparte de ser interactivo, siempre me gusta meter una parte interactiva hablando de todo, me gustaría que formarse mayor parte de sobreentrenamiento, ¿vale? Y no solo comúnmente de técnicas de entrenamiento muy aisladas o muy complicadas, sino simplemente desde la base, desde la base también. Entonces, sin más y sin introducción más ninguna, dando paso a este tema, yo me haría a mí mismo una pregunta simple. ¿Sé hacer adecuadamente una serie tradicional? ¿Qué es una serie tradicional? Una serie, si alguno está de acuerdo, me lo puede decir, que aquí estamos interactuando y esto prácticamente estamos para aprender. Una serie común es una serie en la que conocemos pues básicamente en forma de pirámide, puede ser, ¿verdad? En el que la primera serie partimos de un peso después de un calentamiento, yendo a 12 o 15 repeticiones, tenemos un descanso entremedio para recuperarnos, hacemos otra serie con mayor peso y así sucesivamente, dependiendo del principio de individualidad del atleta y del objetivo, pues va a ser 3, 4 o 5 series. Y dependiendo también de este principio, pues va a ser entre 6, 8, 12 o 15 repeticiones, más adelante más matizaremos. Aquí no sé si estamos de acuerdo que esto es una serie común, son series comunes de toda la vida, pero es curioso cuando a alguien se le pregunta a un atleta, ¿sabes matizar o sabes el porqué o lo eligen o la filosofía interna de una serie convencional o común? Quizás la mayoría lo sabéis, pero me gustaría matizarlo, por supuesto, para todos ustedes y todos los que nos siguen a través del canal YouTube de Más Músculos, que son miles y miles de personas a través de todo el mundo. Bien, para empezar, una serie convencional podemos definirlas por puntos y uno de ellos es las repeticiones. Las repeticiones. Está claro que, sobre todo en seminarios muy próximos a este, pues se está hablando mucho del tiempo bajo tensión, en el que hace falta un tiempo lo suficientemente bajo tensión, mientras tenemos la intensidad, para que puedan reclutarse todos los tipos de fibra. Bien, porque si yo cojo un peso, un peso pesado que me lleve a manejar 5 repeticiones con el 85-90% del peso máximo de una ORM, o sea, para que nos entendamos, 5 repeticiones al fallo, prácticamente mi tiempo bajo tensión va a ser de 20 segundos. ¿Qué pasa? Que vas a soltar el peso, porque tus fibras se van a cansar, pero no toda la totalidad de fibra, prácticamente las fibras de potencia. Las fibras de potencia intermedia, como las 2A y la 1, pues no se van a reclutar, perdón, no se van a reclutar, no se van a acabar de cansar, de agotar. Por lo tanto, vamos a tener una hipertrofia al 50%. Aquí llegamos a la conclusión de que no el peso es la clave para ganar masa muscular. Si ese fuese el objetivo, ¿por qué no hacemos series de 3 repeticiones o de 2 repeticiones con muchísimo peso? Porque no es la clave, ¿vale? Buscamos una hipertrofia tanto sarcomérica y funcional como sarcoplásmica, y para eso nos hace falta un tiempo bajo tensión, que según la ciencia, bueno, y en la práctica en la realidad, nos tiene que llevar de 40 a 50 o 60 segundos. Y aparte, utilizamos el metabolismo anaeróbico y anaeróbico elástico. Este tiempo es suficiente para agotar todos los tipos de fibras musculares. Vamos a remontando al principio de la pregunta. ¿Qué cantidad de repeticiones son las idóneas? Pues la cantidad de repeticiones que nos lleven, como resultado, cumplir este tiempo. En este caso, sabemos, como hemos nombrado en otros seminarios, que una repetición aproximadamente nos lleva 4 segundos, y yo he puesto ya muchas veces como ejemplo, que de ahí viene el principio de las 10 repeticiones. Tienes que respetar los 40 segundos como media bajo tensión, que es uno de los tres puntos de la hipertrofia, para mí el más importante, el idioma muscular. ¿Qué fallo se produce? Que no se tiene en cuenta el tiempo, y si tú haces 10 repeticiones muy rápido, las puedes hacer prácticamente en 10 segundos, y más si son movimientos cortos. Imaginaos 10 repeticiones de trapecio, lo haces en 10 segundos, ¿vale? No tienes un reclutamiento total. Yo conozco a fulanito que lo hace así y tiene un trapecio increíble. Bueno, quizá por su genética, las fibras de su trapecio predominan en fibras de potencia y prácticamente, haciéndote repeticiones, le crezcan. Pero básicamente y globalmente no lo es, ¿vale? Nos hace falta un tiempo bajo tensión mínimo. Fijaos una curiosidad, como siempre digo en la mayoría de seminarios, al final siempre vamos a la enciclopedia más amplia del mundo que Google, ¿verdad? Y es cómoda para nosotros. Y vamos a, bueno, voy a visualizar un poco o a ver si lo que ha dicho Raúl Cuádra. Mira, es curiosamente porque hoy en día tenemos cientos de vídeos de muchísimas imágenes conocidas y culturistas profesionales, ¿no? Desde Coleman a Dorian Jay, a los actuales de ahora, ¿no? Y todos tienen grabados vídeos. Y si tú coges un reloj y vas cronometrando prácticamente el tiempo que están bajo tensión, prácticamente te vas a dar cuenta que todo está a unos 30 segundos. 30 segundos en la media. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, ¿vale? Aunque lo ideal es, algunos atletas, culturistas y preparadores o fisiólogos como Ben Palkulski, ¿vale? Pues si residen más un poco más en la técnica llegan a los 40 segundos. Más adelante hablaremos de con qué técnicas podemos llegar a los 50, 60 segundos. Pero bueno, esa es la clave. Tenemos que saber que aparte de de que tengo que hacer una serie a 6 repeticiones, que no simplemente escoger el peso y moverlo 6 repeticiones, sino que tengo que cumplir con ese tiempo bajo tensión. Por lo tanto, tú puedes hacer 6 repeticiones muy buenas, con un peso muy lento, con una contracción, una parada, una excéntrica, en el caso del trapecio, ¿no? Como ejemplo. Vi otra contracción y esas 6 repeticiones te pueden llevar 40 segundos. Igual podéis hacer al estilo Coleman, manejar repeticiones muy bruscas, buscando la velocidad, la segunda ley de Newton, ¿vale? En el que se mueve muy deprisa, llegando a las 15-20 repeticiones, pero que al final se sigue cumpliendo los 30-40 segundos bajo tensión. Fijaos, la de pie es que le estamos sacando a una serie normal y tradicional. Entonces, este punto es fácil, conocerlo. Por eso, no solo desde el año que estamos hablando del tiempo bajo tensión, por la multitud de seminarios, porque es algo que ya se conocía, no es algo nuevo ni novedoso que yo esté trayendo. Todo esto existe ya prácticamente. Pero como esto avanza, avanza, basa al conocimiento, hay cosas que se van perdiendo, ¿vale? Y es bueno refrescarlas. Entonces, esto hay que saberlo, es importante, ¿vale? Mantener el tiempo bajo tensión. Algunos más repeticiones, algunos menos, pero es importante respetar. Incluso, como práctica, y también nombrado en muchos seminarios, para ser más específico, a mí personalmente me ha gustado más llevar mi serie bajo tiempo y hacer, digamos, la primera serie a 40 segundos, la segunda serie a 30 segundos y la tercera serie a 20 segundos, sin importar las repeticiones, ¿vale? Incluso si periodizo y quiero semanas en las que quiero periodizar para trabajar otro tipo de fibra, para crear más estrés metabólico, reducir los tiempos de descanso, o porque estoy haciendo frecuencia a 2, estoy dividiendo el entrenamiento en dos partes, repitiendo el músculo dos veces por semana, pues la segunda parte, en vez de hacer 40 segundos, 30 y 20, me gusta hacer 60, 50 y 40. En este segundo ejemplo, tengo más tiempo bajo tensión, reduzco un poco los descansos, tengo más estrés metabólico, me canso más, tengo más efecto EPOC para una pérdida de grasa, ¿vale? Pero fijaos, no estoy hablando de repeticiones, estoy hablando de tiempos, y esto lo estoy incluyendo hablando sobre la serie tradicional, ¿vale? Obviamente se aplica a todo. Otro punto sobre la serie tradicional, el tiempo de descanso, ¿cuánto tenemos que descansar entre cada serie? Repito, no me había cansado de respetirlo en este tema, estamos hablando de serie común o convencional, todo el mundo lo tiene que saber, todo el mundo es básico, unos 60 segundos, otros 45, otros 2 minutos, otros... Pero más de 2 minutos, pero no, ¿se sabe realmente el por qué para tú tener el conocimiento del por qué tienes que descansar? Pues mira, básicamente lo primero que tienes que entender es que el descanso entre series es para recuperar energía, en este caso, ATP y fosfocreatina, entonces tienes que saber cuál es, cuál es el tiempo máximo que tarda el ATP en recuperarse. Puedes ir prácticamente a internet, ¿no? Tiempo máximo de regeneración del ATP y fosfocreatina, 3 minutos, 3 minutos máximos, más de 3 minutos, ya estar 100%. Como en el deporte de hipertrofia, por no decir culturismo, fitness, modalidades y bikini, en el mundo de la musculación, uno de los puntos clave para crear hipertrofia es el estrés metabólico, para yo crear estrés metabólico lo ideal es no cumplir con los 3 minutos de descanso y reducirlo. ¿Cuánto? Esto ya depende del principio individual. Lo ideal, cuando buscamos una hipertrofia sarcomérica, funcional, real, 2 minutos. ¿Y por qué 2 minutos? Porque si te das cuenta, cuando veas una tabla de la regeneración de ATP, vas a ver, vas a ver que desde el descanso, digamos desde el punto cero, la regeneración de ATP y fosfocreatina es muy rápida, muy rápida, muy rápida, pero a medida que llega el minuto se va enlenteciendo y cuando llega el minuto 2, prácticamente que está al 80%, de ese 80 al 90 es muy lenta, por eso a algunos ese minuto prácticamente se lo guarda. Y digamos que en el minuto 2 de descanso, en los 120 segundos, ya tiene prácticamente el 70 y el 80% de ATP regenerada para la siguiente serie. En el power, en los deportes de potencia, se prefiere descansar de esos 3 minutos para arriba incluso, ¿vale? Para tener un descanso total. ¿Dos minutos? ¿Y por qué no un minuto? Pues bueno, aquí la variante es que no vas a tener la suficientemente ATP máxima para levantar un peso máximo en la siguiente, ¿vale? Pero también nos crean más estrés metabólico. Entonces aquí, dependiendo de la modalidad de cada uno, si uno es culturista y lo que quiere es ganar masa muscular, obviamente querrá tener descansos máximos. Y una modalidad, imaginaos, como una bikini, que no quiere ganar masa muscular, que quiere tonificar, pues quizá le viene mejor descansos cortos de 60 segundos, en los que aparte tenga el beneficio de crear mayor estrés metabólico y mayor efecto EPOC, ¿vale? O sea, mayor cantidad de oxígeno en la sangre para la posterior pérdida de grasa. Pero prácticamente no se mueven más de los 2 minutos y 60 segundos de descanso. Pero lo importante de hablar del método tradicional es que sepáis esto, el tiempo máxima de regeneración de la ATP, punto medio y el por qué. Entonces, esto, habría quien lo sabría y hay quien pues lo sabe de nuevo y, bueno, y ya por lo menos, al menos sabe el por qué lo hace. ¿Hm? ¡Gracias! ¡Gracias!